A las 8 con 15 minutos de este viernes, sorpresivamente y ante los ojos de empleados del juzgado primero de instrucción, donde se emitió el pasado 6 de mayo la orden de detención en su contra por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, llegó de manera voluntaria el expresidente de la República, Francisco Flores, acompañado de sus abogados. ¿Y esperar que concluya el plazo de la instrucción? ¿Él iría detenido? ¿Él va a tener medidas de continuación? El tribunal tendrá que pronunciarse sobre eso. ¿Fiscalía qué va a solicitar? Nosotros ya hemos hecho un planteamiento. ¿Ustedes ratifican la detención entonces? Hemos hecho ya el planteamiento por escrito, entonces vamos a imponernos qué es lo que está pasando porque solo nos hemos enterado por las redes sociales. ¿Pero todo implicaría...? ¿Pero lo van a detener? ¿No va a cambiar? Vamos a conocer qué es lo que está ocurriendo y luego vamos a ver qué va a decir el tribunal. Si nos parece después, podemos matar a él. ¿Qué van a pedir ustedes? Eso el tribunal lo va a decidir en este momento. ¿Por qué lo va a decidir el tribunal si había una instrucción? Por eso les digo que ellos se tienen que pronunciar. El supuesto enriquecimiento ilícito de flores es de 5.3 millones y el peculado está relacionado directamente al reporte de operaciones sospechosas que emitió el International Bank of Miami por la cantidad de 10 millones de dólares, dinero que Taiwán habría entregado supuestamente al exmandatario salvadoreño. En los tribunales se ha hecho presente la Policía Nacional Civil y los empleados han dejado de lado sus labores y piden justicia ante un caso que más de alguno pensó que quedaría en impunidad.